¿Cómo están mis inscritos? Este es un nuevo video para que no estemos aquí de vuelta Después de 4 meses Más o menos Después de mucho tiempo Sin subir este juego Hemos vuelto a Clash of Clans Bueno No muchos me lo han estado pidiendo Solo pocas personas Solo dos en realidad Pero he estado Les explicaré por qué Dejé de subir Clash of Clans Bueno ahorita estoy en el clan ¿Cómo se llama? Clan Patata, clan de amigos Y bueno La razón por la que dejé el juego Es que como ya sabrán Salió Clash of Clans que es un nuevo juego De Supercell Y Bueno Me puse a pensar y me dije Si dejo Clash of Clans Por un tiempo Tal vez podría mejor Subir al Arena 8 en Clash Royale Pero lamentablemente No, eso no ha pasado Todavía seguimos en Arena 5 Pero ahorita estoy en buena racha Acabo de jugar Y estoy casi cerca de la Arena 6 Estoy intentando subir Este clan lleva viviendo No mucho tiempo Ya hemos hecho las primeras dos guerras Mi clan El registro de guerra Acá está la que ganamos Y la que perdimos Lamentablemente Yo no ataqué En la guerra ganada Porque Bueno tuve problemas Pero Al final del video Les voy a decir Bueno Les voy a decir Creo que mejor de una vez Voy a iniciar Una nueva serie De retos En Clash of Clans Y quisiera Que me la apoyaran mucho Y Escríbanme retos Porque normalmente En Clash Royale Siempre me dicen lo mismo Y por favor Que me pongan nuevos Bueno Como recordarán Mucha gente Como recordarán Super Maestro Mateo Bueno Mateo no Martz es un amigo Único Ese si deben recordarlo Bueno Somos 13 miembros Este es Waripolo Solo que su nombre Es el troll Bueno Les voy a hablar Un poco más Sobre la guerra Me hicieron Tres estrellas A mi Ganamos por Una estrella Como pueden ver Y bueno Voy a intentar Comentar Los ataques Vamos a ver Este cap Parece Ha sido No 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 Esperen Esperen Detalles de guerra Estadísticas de guerra El ataque más Heroico El de Mateo Vamos a verlo A ver Mateo tira Tres estrellas De rayos Sobre los Cuotas de defensa Nivel 3 Ah para los que no sepan La nueva De la decisión Ya podemos Desafiarnos Entre los El clan A ver Tira Rey Bárbaro Monta Porcos Para sacar El castillo Ah miren Hace un ataque Con dragones Muy bien En el castillo Clán Salen 4 gigantes Los dragones No se preocupan Porque como son Aires Los gigantes No pueden golpear El rey ya muerto Los dos reyes Han muerto Los cuotas de defensa Están matando A los dragones Pero son tantos Son tantos Que no pueden Tantos Los dragones Destruyen Los cuotas de defensa Y a los dragones Se dispersan Destruyen Los lugares Del centro Otros Destruyendo De afuera Mira el drastero Que golpea Un dragón Un dragón Que se ha ido Para este lago Un gigante Ahí que se dirige Hacia ese bárbaro Los dragones Sin problemas Empiezan a destruir Todo Los cuotas El último cuotas de defensa Que pueden ver aquí No llega Los dragones Los cuotas de defensa Empieza a disparar Pero sabe Que no va a poder Al menos matar a uno Los dragones Se dirigen Al ayuntamiento Que está sin el día Nivel 8 Un dragón muerto Ah no Ya murió el barrio Un dragón A punto de morir El dragón muere Y ya murió Los dragones Sin preocupación Siguen destruyendo La liga Ese es El cuotas de defensa No va a seguir Vivo mucho tiempo El cuotas de defensa Intenta Pero no puede A ver Bueno Vamos a ver A ver si va por 4 Y su recompensa Es de 41.000 De oro 41.000 De elixir Y 130 De elixir Ahora vamos a ver La defensa Más heroica Ah no hay Bueno vamos a ver Los ataques De nuestro clan Y veamos Veamos Fred Duarte Ah Fred Duarte Debes mejorar Por cierto Fred Duarte Es Freddy Para los que no lo recuerdan Es el salido en el especial 20 suscriptores Y Nico Le das Vamos a ver El ataque de Nico Vamos a ver Aquí nos atacó Nico Para empezar Nico Nico Acá está Nico Ah este no lo usó Nico Solo atacó El 8 Veamos A verlo A ver Era una Unidad Nivel 5 Empieza Con una arquera Y ve El castigo Que dan Salen gigantes A ver Pone un mago Con mago Corre Los gigantes Son muy lentos Tienen que Tienen que tener cuidado Cuando ponen mago Y no tienen bárbaros Porque Esa torre Pues podía A ver Lo alcanzó Bueno En la torre Que se alcanza Un mago Los magos No se preocupan Matan a los gigantes Ahí tira A los gigantes Las torres Las defensas Distraídas Por la Por las Magos Las defensas Empiezan a disparar Pero no Ya se fervó A ver Tira todos los magos Tumba en el cohete de defensa Y ahí va a tirar El cenador Hombre No les tira Interesante Interesante Que está esperando A que muera todo Ah bueno No creo que no Las va a necesitar No No las va a necesitar Ya está Dos estrellas Y esta partida Está totalmente Ganada Bueno 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 A ver A ver Aquí más Los toques de Fredo No salieron bien La Brady Gamer Que ya se fue del clan La Brady Gamer Vamos a ver Vamos a ver Su perfil Está en los guerreros Bueno También Después Como dejé de jugar Tanto tiempo Clash of Clans Baje de liga Hasta plata 2 Pero como pueden ver Estoy intentando Conseguir al Rey Bárbaro Que es un héroe Que ya todos Tienen saber Porque está en este juego Es decir Una tonelada De tiempo Ah si También les voy a enseñar Este botinazo Me han robado Bueno Les voy a enseñar Este botinazo Que me encontré El día de ayer Es que era un aldea Totalmente simple Y miran el botín 449.579 de oro 274.455 del exil El exil oscuro Está así Este que no es Bueno Es nada Mejor dicho Pero Nerecía la pena Atacarlo Porque Tenía un montón Buenísimos recursos Y el ingreso Estaba súper fácil Lamentablemente Le hice Un 6% 66% Porque Bueno Inició por arriba Y al final No me llegó Todas las cosas No me llegaron Vivas Ahí la sanadora Se sobrevivió No sé cómo Lo hice Pero se lo hice Y fue suerte Para mí Es una de las certeras Ahí Se salió Todos los gigantes Encargándose De esas cosas Ahí Los gigantes Mala suerte Tuve Porque Se fueron A la torre De arqueras Y el cohete De fallosas Mató al dragón Eso fue lo más triste Creo que Si el dragón Hubiera sobrevivido Hubiera hecho Más porcentaje Pero bueno Cosas de la vida Ahí Los gigantes Ya se habían atascado No podían hacer nada El botín Fue increíble Ahí Ahí Todas mis tropas Empezaron a morir Y bueno Ahí Me rendí Bueno Bueno El chico Perdió 12 copas Se me lleve 12 copas Y con esas copas Subí a plata 2 Que bueno Estoy Por ahora Muy justo Voy a Si Voy a regresar A la liga de oro Como ven acá Acá llegué En el mejor de la historia Liga de oro Pero bueno Si Voy a regresar No se cuanto me tarde Y Les enseñaré Una partida más Ataque Supremaestro Al 3 John Vamos a ver A ver Tira el Un rayo Para hacer Un esporte De defensa Más ataque Con dragones Ya Empieza Con los dragones Por arriba Y por abajo Y a los dragones Que paran No se van a las Cohetes Esa Pues Ok Quería Eso Como yo Si Quieren Ver Más Teclas Estudan Estudando Que Van Valvirus Y Álvar Sin Estudas Que yo Veo Los dragones Estruzando Todo Esos Cohetes De defensa Que maten Ya murieron Dos dragones Dos dragones Bueno Y ahí El chico Ya no sabía No tenía Cohetes No iban a rematar Mataron A su rey Estoy intentando Que se ve Como lo dije antes Muy bueno No hay mucho Que decir De los ataques A dragones Pero bueno Espero que les haya gustado El video Este ha sido El regreso De Clash of Clans Al aliasing En el próximo oscuro Bueno Espero que les haya gustado Ya saben Que si les ha gustado Le pueden dar like Y si son nuevos Suscríbanse Por favor Creo que ya llevamos 28 suscriptores En el canal Espero que sigamos Aumentando Muchas gracias Después del video Paz ¡Gracias!